Chabidubi, ven en Dulzate la Vida con Chabidubi, la tienda de dulces que lo tiene todo, chocolates, paletas, bombones, además conoce nuestro concepto en fiestas temáticas infantiles, despreocúpate, nosotros nos encargamos de todo, brincolines, música, payasos, comida, inflables y mucho más, si se trata de dulces y fiestas infantiles solo en Chabidubi, la fiesta de los dulces, Avenida Libertad doscientos dos a Centro de Atlix con una cuadra del Zócalo.